...una medida por parte de este Ayuntamiento. Vuelvo a insistir en que ustedes dicen que esto lo dicen los vecinos. Les voy a indicar el cronograma de actuaciones que se ha llevado a cabo desde que hubo conocimiento de este problema por parte del Ayuntamiento. Y aquí hay documentación para comprobar que lo tuvieron que ahorrar es la realidad. El viernes día 4 de noviembre de 2011 es cuando se produce un desprendimiento parcial del que tengo conocimiento a última hora de la mañana. Recuerde que estábamos celebrando una reunión con todos los grupos políticos y jefes de servicio con la Mancunidad de la Vega y al enterar de esa situación abandoné la reunión y me dirigí a la dirección indicada acompañado de la policía local y convoco allí al encargado general del Ayuntamiento a un arquitecto y a un arquitecto técnico municipales. Se inspecciona la vivienda y se acuerda realizar un apuntamiento inmediato del muro de carga de la fachada. Para la cual se llama la empresa Hermano Serrano, que está trabajando actualmente para el Ayuntamiento, allí se le encargan dichos trabajos que son ejecutados de ese mismo día teniendo un intervuelo de esos trabajos por parte de los técnicos municipales. Y se inicia el expediente correspondiente. El día 11 de noviembre, una semana después, se recibe una llamada en la que se informa que se ha vuelto a producir los desprendimientos. Y se vuelve a solicitar informes a la policía local de los técnicos municipales. En este caso yo no estaba en camas y por eso no voy a subir. Los cuales se reciben en esta delegación el día 22 de noviembre de 2011. El día 7 de diciembre, se realiza la comunicación interna con Francisco Niñal, jefe de servicio, licencia y organizaciones, para realizar todas las asociaciones que se consideraran necesarias para que incorpore las expedientes de declaración del 1 de diciembre. El decreto de ruinas físicas e inminentes se firma el día 21 de diciembre de 2011, notificándose a propietarios y conigrantes el día 27 de diciembre de 2011. El plazo de ejecución de los trabajos que se le concede a la propiedad es de 10 días, que se cumplen el día 8 de enero de 2012. A la vista de que no han sido ejecutadas las obras de demolición, nos indica Francisco Niñal que debemos redactar un proyecto de demolición para proceder a la misma por parte del Ayuntamiento de Camas. El día 10 de enero se realiza esa comunicación a don Antonio Largo, que no la recoge hasta el día 23 de enero, es decir, este lunes pasado, porque hasta esa fecha no se incorpora el trabajo después de su plazo, a cada una correspondiente y una baja por la enfermedad que ha tenido. Actualmente el proyecto se está redactando y en el momento que esté realizado se procederá a la demolición por parte de los operadores de la ciudad. Todo esto está comunicado a los que tienen aspectos, bien a través de teléfonos o en reuniones mantenidas en mi despacho. En los días 9 de diciembre de 2011, 14 de diciembre de 2011. Otra, que no tengo anotado, que fue o bien a final de diciembre, a principios de enero, en la que ya se había notificado a comunitarse y al propietario, y la última, el día 24 de enero. Además, en la reunión del 9 de diciembre se me informó de la presencia de cartas, a la que hace referencia en su escrito, y ese mismo día la empresa que el ayuntamiento tiene controlada para dar ese servicio realizó el correspondiente tratamiento de la vida. De todo lo hablado, como he dicho antes, en esta carpeta se encuentran los documentos que demuestran que lo que he dicho coincide con la realidad. Así que, por favor, para esta excepción, os vuelvo a pedir que en vez de presentar este tipo de escritos, lo veamos directamente para no perder el tiempo, a los aquí presentes, escuchando cómo discutimos, por algo que está en el día de solucionarse. Y por favor, documentarse antes de presentar estos escritos. Yo creo que, por mucho que usted insista, señor delegado, hay distintas maneras de hacer oposición. Aquella que tiene un rafondo verdaderamente de interés por los problemas de los que hablan y que se hacen de manera callada. Yo creo que es única y exclusivamente de buscarla. El aplauso fácil y de certificar a lo que es. Así que, por mucho que insista, creo que es una dinámica que nosotros vamos a encontrar, ya que la sensibilidad por los problemas reales de los que siguen, única y exclusivamente, que le han poner un escrito en el ejercicio e intentar poner contra la pared al gobierno municipal. No obstante, si hoy en día hay estado, a la comunicación, toda la relación de reuniones, todos los programas que nos ha presentado, donde queda el ministro de sección, y ninguna de esas lecciones, por parte del entamiento de los servicios, se le van a hacer un besito. No sé si habrá aquí a los vecinos, pero que si es quien tiene la que estoy diciendo, pues crearse la boca. Tiene la palabra la portavoz del programa. Bueno, nosotros, primero que debemos decir que no es una prioridad de tiempo para nosotros, nosotros podemos dedicarle todo el tiempo que tengamos que dedicar un tiempo, pero no es para dedicar un tiempo a lo que tengamos que dedicar un tiempo. Por otro lado, les voy a decir que tal cual quien lo va a dedicar, si nosotros haylo, o no nos lo va a decir, de la cuestión y de la cuestión, es que vamos a generar, estamos a todos estos servicios en busca de todos los problemas que tengamos que tener. Pero que en este caso, la igual que está es lo que estoy mostrando con los servicios en el sol, que en este caso, por ejemplo, hecho, me lo ha entregado una vecina apretada que tiene a menos de un metro de su vivienda con su signo, y con el peligro que condena, cae la casa vecina a su signo, y las cartitas por allí apuntó de morir. Así que nosotros nos vamos a ir a esta mirada. Vamos a tomar un vecino. Y si realmente tiene usted tanto diálogo con los vecinos, ¿por qué me han pedido que lleven ese juego a creerlo para que se les eche cuenta? ¿Y por qué está muy aquí para que se les eche cuenta? ¿Y cómo se le da un espíritu con un plazo de bienvenida, de contestación, si aún no tiene el proyecto de donde? Muchas gracias. Yo me gustaría que necesitará una cosa que ha dicho. ¿Quién se ha reído o cachondeado de este asunto? ¿Quién se ha reído o cachondeado de este asunto? No, 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 que lo probamos a hacer porque te estamos pedindo el tipo de investigación. ¿Quién no se lo está tomando en serio? Pues la canción. Porque estamos juntos desde el punto que nos convencimos. Nosotros nos vencimos que no estamos. Que eso no es un juego. Que aquí no es un problema que aquí no es un problema. Que aquí no es lo que hay. No vamos a ponerlo en serio. Yo creo que un debate como eso no lleva a ningún lado. Creo que los que pueden dar con un tal la razón solo decir, no su palabra para mí. Por lo cual, como bien dice, el problema está ahí. El problema está en diario. Eso, decimos, porque desde el primer momento, desde el primer momento, yo no sé ni eso lo que sí no ha afectado. ¿Concibiran que ha dido esa atención por parte de este ayuntamiento en algún momento? Lo que yo no me he comentado, lo que yo no me he comentado, lo que yo no me he comentado. Pero, ¿es mentira algo de lo que ha dicho el delegado? Lo que sea correcto. Le agradezco lo que ha dicho porque esa señora me ha presentado en el primer momento. Vamos por concluir la sesión de la mañana. Gracias. Gracias.